Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. La delegada de Turismo y Edil de Ciudadanos, Ana María Castillo, ha informado en rueda de prensa sobre el impacto turístico de la Semana Santa en nuestra ciudad, destacando que ha sido la tercera ciudad de la provincia de Cádiz escogida como destino de vacaciones, con una ocupación hotelera del 93%. Han sido más de 1.500 consultas atendidas desde la Oficina de Más Información Turística, la cual ha permanecido abierta durante toda la Semana Santa. También es importante destacar el turismo de autocaravanas. Hemos acogido a más de 100 autocaravanas, las cuales han permanecido estacionadas en el lugar habilitado para ello, interesados por la oferta turística de nuestra ciudad. Todos estos datos nos desvelan que Sanlúcar de Barramedas, una vez más, ha mantenido un lugar destacado en la agenda de los turistas, atraídos no solo por nuestro clima, sino por nuestra riqueza cultural, gastronomía y riqueza artística. Además de la oferta turística habitual, este año como novedad la Delegación de Turismo ha puesto en marcha la primera Ruta Cofrade, que además de ampliar nuestra agenda cultural, ha servido como reclamo para aumentar el interés del turista por la Semana Mayor de Sanlúcar. La Edil de Ciudadanos ha expresado que el Ayuntamiento facilita todos los medios necesarios para el buen desarrollo de la Semana Santa en nuestra ciudad, porque uno de los principales objetivos de la Administración local es impulsar cada motor económico de la ciudad. Y esta cita supone un gran beneficio para pequeñas y medianas empresas sanluqueñas de distintos segmentos. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.